¿En algún momento te afectó la diferencia de edad? No por ti en lo personal, sino que de repente por comentarios, porque sabemos que la gente es media mala en redes sociales a veces. No, por lo menos nadie me dijo nada. Me lo hagan ahora un poco. No, si lo dijeron, bueno, qué bueno que no me entendí. No te diste cuenta. Pero no, nunca fue un impedimiento. Pero como te digo, a medida que ha pasado el tiempo, creo que nos llevamos mucho mejor por eso mismo. Yo creo que tiene que ver... Ha ido madurando juntas. Claro, hemos ido madurando juntas, incluso ha ido madurando la relación. Y eso hace que sea mucho más fuerte que antes.